Más mensajitos, Magalí, que nos manda la consigna, no, mirá bien, y después sí, le acierta, muy bien, Magalí, excelente. ¿Qué más? Carlos, de Barrio Roma, también acertó, muy bien, muchas gracias, hay un montón de mensajes. Marcelo, también anotado, gente que no deja el nombre, sí, los números de documento, dejen el nombre también. Sandra de Nelson, también, acierta, muy bien, estás anotada, gracias por todos los mensajes. Recuerden, no llamados, ni telefónico, ni WhatsApp, simplemente mensaje con la consigna, que es qué diferencia hay entre el programa del 13 y del 20 de septiembre, hay una diferencia importante ahí, lo pueden buscar a través de nuestra página web, creavision.com, allí encuentran los programas a través del canal de YouTube y pueden comparar, a ver qué hay, soltemos un cuadro. Último momento, tenemos que presentar a nuestro próximo invitado. Qué grande, con presentación y todo, Carlos. Con titulares y todo. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo pegó lo del concepto de construcción modular? Sí, 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 o sea, yo creo que, bueno, hoy día, justamente, teniendo en cuenta la cuestión esta de la racionalización en los procesos de diseño, en los procesos de construcción, que conlleva también a una producción en serie y a una cierta estandarización dentro de determinados ítems de la construcción, nos lleva a que lo modular de pronto sea tenido en cuenta en diferentes ítems. Hoy, justamente, lo que te traigo, Juan Pablo, algo distinto, que lamentablemente no está, no es cierto, disponible en la Argentina, pero sí sirve para que los televidentes y los que siempre nos siguen abran sus mentes y puedan ver de que es posible generar nuevas situaciones. Hoy día, bueno, por ejemplo, respecto a la temática de los baños, que es lo que vamos a tratar hoy, habrán visto en algunos sitios de arquitectura y demás, que ya hay baños públicos, ¿no es cierto?, con, completamente vidriados, que con un proceso fotovoltaico, bueno, cuando uno, el usuario ingresa, se tonalizan y se ponen opacos, ¿sí? Bueno, yo quiero ver, quiero ver. Eso sí está en Europa y en otros lados, pero bueno, esto es algo similar. A ver. Veamos, es, obviamente, que es un desarrollo de una empresa determinada, que obviamente está en Europa, no localizada acá, pero que sustentó su diseño y su kit modular en función al desarrollo del concepto de baño en tres módulos básicos. El módulo del baño, ¿sí?, es uno que incluía la parte del lavatorio, el otro es el módulo del baño propiamente dicho con el inódoro, y el tercer módulo es el de la ducha. Todos estos confeccionados, obviamente, en materiales artificiales, básicamente en base a plástico y otras terminaciones afines, polímeros y fibras, que permiten, obviamente, generar un módulo que es posible, en este caso ustedes lo ven, de ser acoplados el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 1 y el 3, el 1, 2 y 3. Obviamente que por las características del diseño, ustedes habrán visto de que son para ambientes muy particulares, como pueden ser por ahí un loft o un monoambiente muy de dimensiones importantes, pero creo que ahí no lo explica justamente, fíjense el material, la doble bacha, son elementos rígidos que están conectados por un elemento flexible, que permiten de que esas dos bachas, por ejemplo, adquieran distintos niveles, y, por ejemplo, tomen esa particularidad. ¡Qué bueno! Entonces, todo eso, bueno, obviamente, conlleva un desarrollo previo de diseño del objeto, del mobiliario, que permite justamente el uso indistinto por parte de niños y de adultos, teniendo en cuenta de que, obviamente, los requerimientos de altura de los lavatorios y demás son distintos. Después, tiene previsto, obviamente, dentro del concepto de lo modular, tiene previsto todo su equipamiento de alimentación de agua, evacuación de aguas grises, posibilidad de, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, válvulas que hoy en día se usan dobles, o sea, de media descarga y carga entera, completa, la posibilidad de reciclar el agua. ¡Extractor integrado! Y, obviamente, que, bueno, todo esto concebido con un diseño muy avanzado. La gente va a empezar a preguntar si esto se consigue en Santa Fe. No, lamentablemente no. En esta parte del mundo no se consigue. Pero, a ver, sin llegar, ¿no es cierto?, a lo mejor a esos niveles de desarrollo, sí es posible encararlos en tanto concepto, ¿no es cierto? Y en algún momento va a llegar acá. En algún momento, obviamente, es lo que nosotros por ahí vemos en películas o series futuristas y demás, pero ustedes ya habrán visto que, por ejemplo, arquitecturas como la de la recordada arquitecta Saja Hadid y su estudio, hoy día están presentes en distintos lugares de Asia, Europa y América con conceptos futuristas muy, muy... La verdad que nos has traído un poco de futuro a nuestro presente. Bueno, está, existe. Que llegue acá va a demorar un poquito, pero el concepto está bueno entenderlo, ¿no? Que algo está cambiando, muchas cosas están cambiando. Sobre todo, si uno podía ver ahí los renders, lo que cambia es el concepto del espacio baño. Exactamente. Dentro de lo que es el habitáculo, el contenedor de... Me encantó. Gracias, me recontra gustó lo que nos trajiste hoy. Bueno. Carlitos, gracias. Gracias, Juan Pablo. Me tengo que ir a la cocina, pero hoy tenemos plato principal y postre. Está con nosotros Mara Tur, para hacernos una cosita, algo dulce, postrecito. Hola, Mara, ¿cómo estás? Mi amor, bienvenida. Hola, Juan Pablo. Buen domingo para todos. Y así es, les traigo un postre para acompañar la Suprema que está haciendo Germán, que hay un olorcito acá que ni te digo. Algo simple, son trifles, trifles se llama, son postres que se hacen en copas, en vasitos con capas. No hay una receta, digamos, exacta. Uno lo puede hacer con lo que tiene en su casa. Yo en este caso utilicé unas frutillas, un trifle de frutillas, que hay unas frutillas espectaculares ahora, riquísimas, súper dulces. Hay que siempre aprovechar la fruta de estación o la que en ese momento está bien, bien para comer dulce. Qué lindo se ve eso. Me encantan las cosas simples, sencillas. Contame cómo se hace. Uno hace medio. Mirá, yo en la base le puse unos pedacitos de bizcochuelo que tenía justo unas pancitas en mi casa, que hice unas tortas y las utilicé. Si no bien le pueden poner unas vainillas, le ponen unas vainillas. Yo le puse un poquito de almíbar, la humedecen con un poquito de almíbar. Y tiene que estar húmedo. Sí, tiene que estar húmedo. Después le coloqué una confitura de frutos rojos. Por ahí van a decir qué es una confitura. Es poniendo frutos rojos en una ollita a hervir con azúcar. En este caso, más o menos las proporciones por cada 100 gramos de fruta, sea frutos rojos, maracuyá, o sea, lo que ustedes quieran, 100 de frutos, 80 de azúcar. Y bueno, le va a quedar como una mermelada. Y lo bueno de esto es que le quedan bien los pedacitos de la fruta. Si no, pueden utilizar también una mermelada. No hay problema, no necesariamente tienen que hacer esto. O sea, después le ponemos, bueno, vamos armando. Yo le voy a ir mostrando cómo lo podemos ir armando. Nuevamente es el concepto del postrecito, digamos. Después lo que le pongamos, bueno, va a ser el concepto. Se puede hacer, por supuesto, se puede hacer con lo que tenemos en casa. Yo en este momento, o sea, utilicé las frutillas, pero bien podemos hacerlo con durazno al natural, banana, o sea, con la fruta por ahí que más nos guste, la que tengamos en casa, no hay problema. ¿Y después qué sigue? Después le puse unos pedacitos de merengue, como para darle una crocancia al postrecito. Uy, hoy vamos a terminar tipones. Vamos armándolo así en capitas. También el merengue se lo pueden poner o no, no necesariamente, o sea, por eso es. Acá hay que ir la imaginación a full y poniendo. Lo que tenemos en casa lo vamos armando, no hay problema. Se le puede poner dulce de leche también. Uf, una bomba. Después le vamos a agregar una crema, que yo en este caso hice una crema que es crema pastelera con crema chantilly, para que sea un poquito más suave, queda muy rica. Es la misma cantidad de pastelera con crema chantilly. Yo utilicé 300 gramos de pastelera y 300 chantilly. Después la mezcla, nada más es mezclarla y ya está. Entonces le ponemos una capa de esta crema. Ahora después, las frutillas, que yo las corté en cuadraditos y le puse un poquito de azúcar, pero para que largue su... Y después le chantamos una bola de helado arriba, una bocha de helado. También podría ser. El tema es que el helado, o sea, se lo tenés que poner cuando ya lo vas a consumir porque si no se te va a derretir. No, por supuesto. Y el salamín picado fino lo dejamos para otro momento. También. No, está bien. Y después le ponemos de nuevo otra capita. Bueno, y yo acá le puse en el que está ya armado una frutilla, pero le podemos colocar chocolate rallado, lo que quieran. ¡Qué bonito! En la heladera y bueno, para degustar. Es tan bueno porque esto es como para una porción, o sea, podemos hacer para eventos o fiestas o para casa nomás, que ahora con todo este tema de la pandemia no se puede realizar nada, ningún festejo. Pero bueno, está buenísimo para hacerlos, para un domingo. Me encantó, me encantó. Gracias por traernos este postre. Mirá qué bonito que está. Sí, es muy rico y simples. Simples y lo podemos hacer con lo que tenemos. Eso es lo importante. Mara, gracias. Recordamos a la gente que la encuentra en las redes sociales, es muy activa ahí. Mara Tur, la encuentra en las redes sociales. Gracias, Mara. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Juan Pablo. Bueno, vamos a hacer, ahí está, vamos a hacer una pausa comercial muy breve. Venimos enseguida, no se vayan, todavía tenemos más contenido para ustedes. Pausa, ya venimos.